¡Suscríbete al canal! Muchas personas habían perdido la fe en que la radiodifusión venezolana pudiera retomar la elegancia Nosotros la trajimos de vuelta Guillermo Díaz, Miguel Aria, si quieres hablar de Luis Chaten, les vamos a acompañar hasta las 9 en punto ¿Qué tal? ¿Cómo están ustedes? Muy bien ¿Tú tienes más que contar? ¿A quién eres tú? Tengo tantas cosas que contar Hoy tengo tantas cosas que contar A mí hay algo que me desconcierta, ¿no? Porque yo veo ayer en Noticias 24 ¿Qué tal, Guillermo? ¿Cómo estás? Muy bien, muy bien En Noticias 24 yo veo primero una foto tuya con Diosa Canales Pero yo veo a Diosa Canales tapada, cubierta Oh, sí Y enrollada como en un tape de plomo Tanga, tanga, tanga Exacto, como yo digo, este debe ser para evitar que se quite la ropa Pienso yo, porque claro, el programa que tú tienes en Mostacho Sí, Luis Me imagino que, bueno, todo público, no sé Todo público Y esta mañana me encuentro con otra que demostró como que no tuviste éxito Tanga, tanga Se sacó los tiros Tú no puedes evitar que Diosa Canales sea Diosa Canales Eso es cierto Eso es tanga Y se agradece No hay manera tanga, tanga El, el, ayer, ¿qué es lo que pasa? Les voy a explicar, Venezuela Por favor, por favor Y por Venezuela me refiero a mi esposa Claro Miren, yo les voy a hacer una cosa, de verdad La reacción en cadena Y esto, y esto, esto no lo aprecio para nada Ayer, en el Twitter Yo sí Por parte de las muchachas, de las señoras No fue nada solidaria Nada, oye, nada, nada solidaria No, bueno, pero que tú De verdad que no, era como una Una mezcla Como un approach, o sea, como, como, como que Ustedes han visto este comercial, les voy a explicar Ya di exactamente con lo que era A ver Ustedes han visto este comercial, creo que es Que será Mati Polar Mati Polar, creo Donde aparecen Chino y Nacho Chino y Nacho Y entonces ellos, de repente, se forman Se transforman en un monstruo Dos monstruos gigantes Que están conformados por cientos de miles de chinos Y cientos de miles de Nacho ¿Han visto ese? Yo no lo recuerdo bien ¿Han visto ese comercial? Está en televisión, claro Es una cosa así como que Ellos toman Mati Polar Yo cuando veo cosas que me asusto Me cambio Y se transforman en un chino Con sobre cientos de miles de chinos Ajá Y en otro de Nacho Con sobre cientos de miles de Nacho Bueno, ayer Ayer, tan pronto Empezó a circular esta fotografía Con Diosa Con Diosa Canales Todas las mujeres del país Se transformaron Así todas Todas Se fundieron Así como en este comercial En la forma de mi esposa En la forma de mi esposa En la forma de mi esposa Oye, eso escapa a mi comprensión Es un nivel de miedo No faltó una Todas estaban ahí Y empezaron No vas a dormir en la casa Empezaron Más a dormir en el día Que salgo Bueno, todo Digamos la batería La batería de armas Y de cosas que tienen Para terrorizar Madre mía Dios santo Que solidaridad hay entre ellas Es increíble Pero caramba Debería haber otro monstruo De puros panas De puros amigos Chavo Te puso la doble Nelson En la rodilla Pero digo Tecla y Miche Son buenos para dormir Bueno Bueno Si uno los consume En dos y Dicen dos y Ok Claro Sobre todo Tecla y Miche Son buenos para dormir Como compañeros para dormir Ah, son buenos como compañeras Para dormir Exacto No de colchón De compañeros Claro, es que no entendí Pensé que te referías A picarlos un pedacito No, por favor Dormir, no comer Como somnífero No, no, no Dormir Son buenos para dormir con ellos Como compañeros de clama Exactamente Ya te entendí Guillermo Te entendió Guillermo Claro Bueno Es viernes Caramba Bueno Y lunes y martes Y miércoles y jueves Siempre es así Miren No creas que te entendí Te entendí Fue por la práctica Escúchame algo Entonces que es lo que sucede El Ayer yo fui a grabar Para El Mostacho www.elmostacho.com Que es este portal de humor Que tenemos Somos varios Socios en esta historia Osvaldo Graciani Está Juan Andrés Ravel Está Jesús Torres Y estoy yo Somos cuatro personas Que hemos conformado Este portal de humor Que viene funcionando Muy bien Donde la gente pueda acudir A buscar temas de humor Y cosas Y clips Y cosas de stand up Etcétera Y allá está Este segmento Que se llama Si Luis Y ayer Entonces invitamos A la Delia Quien trabaja también Para este espacio Como mamá Casa Talentos Como Casa Talentos Delia Contactó A la Diosa Canales Diosa Canales Que por cierto Es una persona muy amena Diosa Canales Es una persona muy grata Y muy simpática Muy simpática De verdad Muy amena Muy buen sentido del humor Muy buen sentido del humor Y llego yo para allá Y entonces la saludo Diosa Y siempre tiene historias Y tal Y es divertido Escuchar las historias de Diosa Y ella se toma Su cosa muy en serio Y entonces ¿Qué es lo que pasa? Que la historia Bueno ustedes ya la verán Eso vamos ¿A cuándo sale? Yo supongo que debe estrenar Como en dos semanas O tres semanas Algo así Más o menos Pero les puedo adelantar Una cosa fascinante Que sucedió ahí Cantamos Interpretamos Diosa Canales Y quien les habla La versión acústica De tanga, tanga, tanga La versión acústica La versión unplugged En ritmo A ver Tipo Atento en TV Es como Bosandiosa Bosandanga Es como Bosandiosa Como Bosandiosa Ustedes han escuchado Bosand Marley Han escuchado Bosand Stones Bueno ahora viene Bosandiosa Claro Bosandiosa Y entonces Pero quedó Tú que eres músico Miguel Claro Te va a encantar Te vas a enseñar La versión acústica Es más la voy a pedir Para colocarla acá A rotar En la mega Y hacerlo un éxito mega Aquí les va Con la guitarra Tú Claro La versión acústica De tanga, tanga, tanga Y dice algo más o menos Como esto Tanga, tanga, tanga Ahora no recuerdo Con esa melodía Pero tanga, tanga, tanga O sea Es como para escucharla En un mood Distinto A la otra Para parranda Tanga, tanga, tanga Tanga, tanga, tanga No, esta no es Esta es un poco más Digamos para Para enamorar Para enamorar Uno llega cansado del trabajo Oye, pero para enamorarlo Y yo no sé Llega cansado del trabajo Qué fatidio Que día tan tenso ¿Qué haces? Llegas a tu casa Pones tu equipo de música Que espectacular Que tienes El home theater Y colocas la versión acústica En voz, voz and diosa De tanga, tanga, tanga Bueno Bueno, grabamos esa versión Eso quedó genial Entonces luego ¿Qué sucede? El Al final Está Esta escena Donde Pues diosa Debe estar como Bueno, como es la marca de ella Desnuda Desnuda Esa es la marca de ella Es lo que ella hace Bueno, pero Yo no Yo no soy el manager de ella Eso es lo que Y hace lo que ella hace Claro, pero ven acá Pero es que yo A mí me desconcertó Porque como te digo Yo la vi como Amarrada Entirrada Porque eso tiene su razón De ser en el segmento Que grabamos Tienen que verlo O sea, no debo contarlo Porque les voy a arruinar El segmento O sea, me digo Perdón, me lo voy a auto arruinar Una duda que tengo Ella con todo De aquel día que se vistió Hay algo de eso Hay algo de eso En el segmento No debo adelantarlo Solamente puedo adelantar Que está la versión acústica De tanga, tanga A ver, digamos Algo por este estilo A ver Ese es el swing Ese es el swing Es algo que es Es muy en esa onda Miguel Sí lo es Tienes razón Qué relajante Muy relajante Muy relajante Sustituyen eso por Tanga, tanga Esa es una manera distinta De aproximarse a la tanga Bueno, entonces ¿Qué sucede? Muchas gracias ¿Qué pasa? Al final Entonces toca hacer Esta escena La última escena Y ahí aparecen las cámaras Ahí llegan las cámaras Y cuando llegan las cámaras Yo digo No, no Espérate un momento No, no Pero ya va No tome Cuidado Y eso empieza a circular por internet Empieza a circular por internet Pero pasa algo todavía ¿Qué pasó? Más curioso Sucede algo más curioso Diosa Me explica Que ella Siempre se toma fotografías Besándose en la boca Con Con gente del medio Ajá En una campaña que ella tiene Para no sé qué historia Con el presidente O sea Una cosa así Como que la última foto Va a ser besándose al presidente O algo así Ella está persiguiendo eso Persiguiendo Así es Diosacanales Entonces cuando dice eso Yo digo Ok Ahora sí me Vi Y no ¿Cómo negocia uno eso? No por el beso No, no, no Claro Pero tú tienes doliente Yo soy un profesional Claro Pero ¿Qué pasa? Entonces yo digo ¿Y cómo me Cómo se irá a vacilar esto Mi esposa? Es una negociación ¿Se la irá a vacilar? De alto nivel Es un No sé Pero por otra parte Está la mirada La mirada Inquisitiva Inquisitiva Del equipo de producción Del mostacho Sí Y sobre todo Los muchachos solteros Que trabajan Para la producción Del mostacho Acompañado con este sonido Mira Ajá Así como diciendo Ay va Yo te liquido Si tú No lo haces Yo se lo estoy pidiendo Desde que llegó Y no han querido Hazlo Estoy yo sintiendo Esa energía Claro Y digo ¿Cómo no lo voy a hacer? ¿Cómo no lo voy a hacer? Entonces efectivamente Tomamos la foto Ahí Un piquito Claro La foto Mientras estoy tomando la foto Yo estoy pensando Estoy pensando Ahora sí Dime En este momento Me imagino Que le pasa todo Sí Claro El mejor escenario posible Era Bueno Le toco el timbre a Miguel Y vivo en su casa Un mes y medio Mientras trato De arreglar esto De alguna forma Pero sucede que Diosa Nunca publicó La fotografía No la subió No puso la fotografía A veces las memorias De tal fallan Al terminar Al terminar La cuestión esta Al terminar Cuando nos despedimos Ella se va Se monta en el ascensor E instantáneamente Salgo corriendo al Twitter Salgo corriendo al Twitter A ver si puso la fotografía Y no la puso Ayer La foto La del beso No la puso ¿Y por qué hablo yo Con tanta tranquilidad sobre esto? Porque lo primero que hice Fue llamar a mi esposa Lo primero que hice Bueno Yo no la llamé Ella me llamó Mira y cómo va todo eso Porque ya sabía Que estaba grabando Con Diosa Canales Bien No es lo que tú crees Aló mi amor Mira No No estaba Bueno Yo estaba así Me haciendo cosas Y me llamaron ¿Cómo le va? Pero si tú nunca me llamas Cuando yo estoy ¿Cómo te va? No bien Diosa Canales No estoy con Diosa Canales Mira fíjate Hay una cosa Que te quería contar Ah bueno Tú sabes Cómo nos queremos tú y yo Mi amor Tú sabes Cómo es la gente Del mostacho Y son como locos Sí Y entonces bueno Después que explico la fotografía Y digo bueno Ya ok Menos mal que me contaste Menos mal que me contaste Ah verdad Porque tú no comprendes No para empezar Desde ahorita Menos mal que me contaste Y yo digo bueno Ya pasé Ya pasé Esta parte Entonces no hay problema Y nunca puso la foto Nunca Nunca la subió Al Twitter No la puso Y créanme Si la Doble Nelson Esa que Claro bueno Si esa le pareció curiosa La otra Les va a gustar más No lo que pasa Que me imagino Que ella quería precisarte De cualquier forma Un beso grande Ven acá Adiós a canales Son las 6 Uy 6 20 minutos Yo cuento que fue corto Hoy es viernes De Retosuaz Sintonizan de nuevo En la mañana Esta es la mega Dampoco Dampoco Dampoco